Hola, soy D'Aquilipa, de la oración de bienvenida, la señora Ana Rí, que va a lo que sea con la canción. La señora Ana Rí, que va a lo que sea con la canción. La señora Ana Rí. La señora Ana Rí, que va a lo que sea con la canción. La señora Ana Rí. La señora Ana Rí. La señora Ana Rí, que va a lo que sea con la canción. La señora Ana Rí, que va a lo que sea con la canción. La señora Ana Rí, que va a lo que sea con la canción. La señora Ana Rí. La señora Ana Rí. La señora Ana Rí. La señora Ana Rí. La señora Ana Rí.